¡Ay, carnales! ¿Cómo andan? ¡Qué rollo con el pollo! ¡Qué rollo con el hoyo! ¡Qué rollo con el pollo! Y todas las cosas que terminen con hoyo Mira nada más, la señora Chave y la pichinca Ahí anda Nos estamos estacionando, pero en verdad Mi hermano se ve bien raro ¡Véanlo! Se está más alto que la señora Chave ¡Se está más alto que la señora Chave! Y el compi, por ahí anda ¡Compis! ¿Qué pasó, chillón? ¿Cómo estás, chillón? ¡Me sacaron! Oigan, canales, suscríbanse a este canal Porque la mayoría de la gente que ve mis videos no están suscritos Únete a esa gran familia, activa la campanita Y todo el rollo Quiero ver que te suscribas ¡Eso! Mi papá ya me regañó ¡Grábalo! ¡Grábalo, ella se enojó! ¿Pá, ya te enojaste? Bueno, güey, él no se enoja, güey Él es mejor padre que Eugenio Derbez Imagínate eso, güey Eso es un nivel ya muy agitivo ¿Cómo le va Eugenio Derbez en TikTok? Sí, güey Eugenio Derbez, si nos quieres adoptar también a nosotros Aquí estamos Yo no dar lata Yo no dar lata La Pichín Cap, ahí está Miren, amigos Estoy jugando a un juego que jugaba desde chiquito ¡Este! ¡Oh! ¡La bañaste, güey! Ese juego, la neta, está ahí en pasado de lanza, güey ¡Pues, por favor! ¡Pues, cuente! Ahorita vamos a estar jugando a ese machín ese ¡Ah, si también está chido, cabrón! La señora TikToker ahí está Es la señora del... ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡No! Es la señora que dice Dice mi mamá Que si no vas a ser el amor de mi vida Que no me estás ilusionando Dice mi mamá Dice mi mamá Que si no vas a ser el amor de mi vida Que no me estás ilusionando Dice mi mamá Esa mismísima señora viral Y allá tenemos A quien aventó el teléfono de su ex Una brisa de dar de ojos y mira Vine buscando oro y encontré cobre ¿Cómo ven? ¿Ah, sí? Vine buscando diamantes y encontré plata Miren, don Kiko no pierde el tiempo, eh Chale, 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 chale No mal, la neta No se ve chida, pero puedo hacer lo que hay Yo no soy tanto de comer eso Pero pues hay que comer, hay que comer Ni modo, no hay de otra Este güey no cabe Este güey no tira la mesa como el chavo Es la que quiere decir ¡Mesero! Estamos desinfectándonos, mira Estoy en el gel aquí Eso, eso Es que me gusta el olor del alcohol Este niño de grande va a ser bien borracho ¿Qué? Darías mamá si tu hijo te sale bien así Alcohólico Pues nada, no, eso es algo Algo normal, ¿no? Es algo normal que no En el 2021 Bueno, más viniendo de la boca de la señora Chávez Agárrense porque aquí vamos para el cielo, eh Perfínense Ah, sí, es que va la goma al volante Oigan, la realidad es que sigo teniendo problemas de puberto Era más un grano Y la cámara ya no tiene pila Se acaba de empezar a grabar con el teléfono Andamos en busca de unos dulcecitos de la Pichín Cap Aquí están Ahí están Pero ya no son grandes Estas son Joyas, güey No, pero están chidos, güey Pero están muy chidos y grandotes Pero esos están buenos Son accesibles, mijo Pues no es Oreo, parece que sí Pero es que la vas a ir a tú Se va a enojar tu patrona La gomita, mijo A la patrona, mil respetos Llévale su Oreo, güey La patrona, mil respetos Ya, te vas estos, mijo Ya llevo Uno, ya, ya es para mí ¿Me vas a dar? Lo voy a dar Arre Que luego este güey no comparte Y acá, la neta No se va a compartir, güey Hay que estarle rogando Así que llévanos un vinito, ¿no? Para el camino, güey Algo coqueto Que somos personas coquetas Le damos un vinito Y así nada más con la copita No se tocan a nosotros Cero de eso Y aparte No hemos probado el vino, creo No nos gusta No Mamá ¿Dónde andas? Acá atrás Espérate, yo la quito Es que me da el sol A señora chata Y atrás en la cabuela Sí, ahí voy muy apretada Prefí de aquí acostada Nomás que hace calor Igual no va a apretar Y esta ya me lo tapa, mira Con tequito y todo Niño ¿Qué, güey? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? No, no tiene lugar Están cerrados Ahora resulta Tenemos unas nieves Y un pesado de yolanzamachín ¿Sabes qué? Me daría miedo morir En una cueva Así en Ay Como la cueva Sí ¿Qué quieres, compi? Compi ¿No te cansas de fregar, mijo? Dilo, dilo Te estoy hablando ¡Perro! Acá, güey, acá, güey Ay, carnal, es día, dos Ando con mi compito El Donovan Que tiene una voz Bien varonita Di, hola Hola Diga, varón, güey Ey, vamos Vamos a ir a cenar algo Bien rico Yo estoy emocionado En verdad que sí Me va a llevar a un lugarcito Sorpresa Estoy un poco nervioso Porque mi canal Me va a llevar a un lugar Que real Yo no sé qué rollo Me dijo Vamos a comer Le dice Bájalo Ustedes saben que la comida Híjole No manches Estoy negro Y luego Me apagas la luz Entonces vamos a ir a un lugarcito A ver qué rollo Cámara, cámara Hombre, yo debería de ser Viene, viene La neta De pronto dicen que tengo la finta Y aparte es de chiflar Es uno de mis otros talentos Fía Híjole, 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 patrón Sale, sale, sale Todo, todo, todo Vuelta, vuelta Gírele más, gírele más Y cuando la de morir Gracias, Dios los bendiga Gracias Ale, ale, ale Todo, todo, todo Venga, pues, muy especial El lugar, mira Carnal, qué rollo Quema, carnal Qué tranza Vea, ahí es el charrón de queso Bien ripado Vamos a comer en el carro Vean esto Aquí está la charola Yo estoy esperando mi comida Ah, que ya llegó Miren Carajo, el ajo Ahorita les abro la comida Para que vean qué rollo El charrón de queso Para el centro Ahí para que agarren todo Permiso, canal Es que voy a comer Miren nada más esto Gracias Mira Ah, güey Qué rico Y salsa, ¿no? No dejaron, ¿verdad? Sí Aquí están Tacos Vamos a hacer guitarra O sea, no me vas a dar Me vas a invitar Te voy a invitar Ah, qué mal, güey Que no puedes decir, compa Esto es igual que mi hermano Hace rato Estoy comiendo, por favor Minta, compa Oigan, carnal Le resulta Que mi amigo y yo Bueno, más yo Me da ganas de ayer De un norteño Alguien así que toque Entonces Ahorita llamamos A unos vatos Este, un cierreño, ¿no? Un cierreño Un cierreño Va a llegar al cantón Y nada más Mi compita y yo Vamos a estar cantando En específico Su servilleta Para quitarnos el gusto Y algo bien relax Así de compa Nada más para lo que era Entonces se supone Que en media hora Caen al cantón Un cierreño Para que nada más Estén tocando Para el Freddy Y para su amigo Pues bueno Ya estamos en la casa Carnales Y andamos esperando Al cierreño En verdad estamos aquí Solitos Esperando a que llegue Nada más nosotros dos No hay nadie más aquí Se los juro, se los juro Y pues ya A ver a qué hora llega Y empecemos a cantar Machín Porque aquí Va a ser el concierto De mi compita Y yo Quiero ver a el grupo aquí Tan, 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 tan Pocas amistades A las más sinceras La que voy a la lista Hombre, ya me vi Oigan canales, por cierto A la raza de Querétaro Nos vemos este fin de semana 26, 27 y 28 de febrero En Querétaro Ahí vamos a estar En el Walmart De Plaza de Toros Ay, ustedes saben dónde La gente de Querétaro Sabe dónde ahí Ponen Walmart Plaza de Toros Ahí vamos a estar Solamente tres días Para que vean el show Que con todas las medidas De sanidad Después de meses Vamos a volver a trabajar Por fin Para que ahí nos topemos Y la pasemos bien chido En verdad Yo tengo muchas ganas De trabajar Entonces le voy a echar Todos los kilos Y me voy a poner A hacer ejercicio Estos días Porque, híjole Estoy seguro Que me voy a cansar Demasiado en el show Entonces yo creo Que me voy a salir A correr Un flow así Porque si no Voy a estar Sintiéndome un payaso señor Y los niños Tienen que ver a lapicito Pa, pa, pa De arriba pa' abajo ¿Cómo de que no? Oigan canales Se supone que el norteño Cerreño Ya llegó Ignoren Traigo un grano ahí Que me acabo de explotar Ignórenlo Ignórenlo Creo que ahí viene Ale, ale, ale Pásale Mira ya están entrando Todos Nos despertamos ¿O qué? No, no, no Sí Arre, arre Voy a cantar un ratito Ya se andan preparando Miren ya Llegó la bocina Se armó el evento Se armó el evento aquí Ahí están canales De aquel lado Calentando a los muchachos ya Vean ese muchacho Tan feliz Vean se ganó la tumba ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Alguna vez los habían traído Así nada más Pa' dos personas? No ¿No? Pa' cuatro Vean Hoy están rompiendo un record Nada más cantándole a dos personas Mi compita y yo Ayer no andaban disponiendo Los muchachos Porque andaban trabajando No, no hay que venir Laleta Rotábamos Que nos pelebamos por venir Sí, la leta No pedimos No, pero No pasa nada Ya que andamos Como Laleta Ese guían lo trae, ese guían lo trae, pero, y acá, aquí no hay bronca si se desvelan No, no hay bronca A ver, se trajeron la bocinota, carnales, machita, ¿se armó? Como no hay con quién bailar, güey Sí, el cierreño para nosotros dos solos, mira Ya no están bien Ya van a empezar, se van a caer con un corrido tumbado que pilló mi compa ¡Arre, arre! Ya van a empezar ¡El Pensejado! ¡El Pensejado! Corridos zumbados, carnales, se jalaron ¡El Pensejado! ¡El Pensejado! ¡El Pensejado! ¡El Pensejado! ¡Ya! 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 ¡In nomeación! ¡Incanzándoles como el caballo dorado! Ya acabaron, ya acabaron Ya terminó el show Y ya se va Ya se van Ya acabó la hora Aquí andamos grabando saludos a mi copito el Diego Este, ojalá se haga misión, ¿no? Oye, oye, Fernanda, si nos estás viendo Arde El Diego quiere todo contigo Y dijo que te va a llevar la tuba Arde, ¿terminó? Terminó el bebé, pero estamos echando coto Acá el compa ya lo está regañando la mujer por el messenger ¿Quién de aquí tiene mujer? Nada más acá ¿Aca? Sí Próximamente Ah, sí, claro Es Amifer, aplíquense porque al Diego le llueven, ¿eh? Estaban sentidos porque dicen que no les avisé que iba a grabar video Y pues ¿Quién de aquí? La neta, ¿quién estaba acostado? El lápiz los levantó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.